El Instituto Sonorense de la Juventud anunció una semana de actividades artísticas, deportivas y culturales con escenarios de participación para los jóvenes sonorenses. Julio Gutiérrez Acuña, titular de la dependencia estatal, comentó que durante los siguientes cuatro días se presentarán programas de la institución, así como el lanzamiento de nuevos proyectos que aporten herramientas a las personas que se encuentran entre los 12 y 29 años de edad. Las actividades comenzarán este martes a las 10 de la mañana con motivo de la Semana de la Juventud en la Plaza Bicentenario de Hermosillo, con la presentación de Espacio Poder Joven que se suma al proyecto nacional que busca generar el desarrollo de los municipios con mayor acceso a internet gratuito, bibliotecas virtuales y facilitando el uso de computadoras. En este mismo sitio, a partir de las 6 de la tarde, se montará el Callejón Joven, donde se expondrán diferentes obras artísticas de jóvenes sonorenses destacados que tendrán la oportunidad de mostrar al público su talento, creatividad y formas de pensar a través de las artes plásticas. El miércoles será el lanzamiento de la convocatoria Premio Joven Emprendedor 2012, dirigido a estudiantes de preparatoria que hayan creado un producto innovador en categorías como tecnología tradicional, tecnología intermedia y alta tecnología, con el cual tendrán la oportunidad de ganar premios económicos. El jueves, el Complejo Musa será la sede de la eliminatoria estatal para elegir entre 40 jóvenes representantes de diferentes municipios al sonorense que representará al Estado en el Debate Político Nacional 2012. Por último, el día viernes a las 6 de la tarde, en la Plaza Bicentenario, se llevará a cabo una exhibición de box y plática motivacional con destacados boxeadores sonorenses. Para Radioplay.com.mx, Ana Lucía Hernández Gracias por ver el video.